Comenzamos la rueda de prensa a ver los expedientes que se han aprobado esta mañana en el Consejo de Gobierno. El primero de ellos, presentado por la Consejería de Presidencia, por el que en el conjunto se aprueba una financiación de 75,6 millones de euros para las corporaciones locales durante el ejercicio 2017. Esto supone un 4,78% más de la financiación que en conjunto recibieron en el año 2016, como saben, vinculada a varias formas, a varios tipos de financiación. Si recuerdan, en el mes de mayo, vinculado al hecho de que estábamos en prórroga presupuestaria, no teníamos aún aprobados los presupuestos para este ejercicio, ya hubo una resolución provisional para anticipar financiación a las corporaciones locales, fundamentalmente lo vinculado a aquellas ayudas vinculadas a los planes de empleo, que se consiguió anticipar y pagar ese 100% en prórroga presupuestaria, y la cuantía correspondiente a la financiación incondicionada del primer ecuatrimestre. En esta misma resolución provisional, que explicamos en el mes de mayo, había también una previsión, que recordarán ustedes, para, en el momento en que estuviera aprobado el presupuesto, poder aprobar las cuantías del segundo y tercer cuatrimestre y ajustar también aquellas cuantías que hubiera que ajustar y que, por no tener aprobado el presupuesto, no se podían más que continuar con las del año anterior. En este contexto, como digo, se aprueban en este momento las órdenes firmadas por el consejero por valor de 75,6 millones de euros en el conjunto global de todo el año, 11 millones para planes de empleo, en el mes de mayo se aprobaron 10.944.309 euros, en este momento la cuantía definitiva se fija en 11.165.448 euros. Estamos hablando de que, por lo tanto, los planes de empleo tendrán una financiación adicional en este momento de 221.139 euros, más de 6 millones de euros para ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y, en torno a los 5, para las diputaciones provinciales. El segundo paquete de financiación es el que deriva de la vinculación a los ingresos impositivos de la comunidad autónoma. En este caso, estamos hablando de 51.263.317 euros como cuantía definitiva, en los cuales se va a financiar el segundo y tercer cuatrimestre. Por lo tanto, si sumamos planes de empleo y financiación vinculada a ingresos impositivos, durante el año 2017 las corporaciones locales van a recibir en torno a los 62,5 millones de euros, un 2,43% más que en el año 2016. ¿Cómo se reparte estos más de 62,5 millones de euros? Ya hemos visto 11 para planes de empleo, 51,2 para financiación vinculada a ingresos impositivos. De estos ingresos impositivos saben que hay dos fuentes de financiación y, por lo tanto, condicionamientos diferentes en función de ello. En torno a 13 millones de euros derivan de los tributos e impuestos propios de la comunidad autónoma y esta financiación es incondicionada, la pueden utilizar las corporaciones locales en aquellas consideraciones que tengan previsión. Y en torno a casi 50 millones de euros corresponden a tributos cedidos por el Estado. En este caso, está incondicionado para los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y para las diputaciones y ayuntamientos de más de 20.000 habitantes el 50% es incondicionado, pero el otro 50% deben dedicarlo a medidas, planes y programas de empleo para hacer frente a los desafíos demográficos. Junto a esta financiación, 62,5 millones de euros, 11 de empleo y el resto a financiación que deben destinar a otras ayudas, la Consejería de Presidencia ha acordado también financiar con 9,2 millones de euros a las diputaciones provinciales y al Consejo Comarcal del Bierzo. Diputaciones provinciales, 7,2 millones de euros, cuatro de ellos tienen que ser destinados a financiar políticas sociales y en torno a los tres millones de euros para el mantenimiento de oficinas de asistencia y asesoramiento a municipios. El resto, los otros más de dos millones de euros, como digo, al Consejo Comarcal del Bierzo. Si hacemos esta distribución de los 75,6 millones de euros por tipo de beneficiarios, estamos hablando de que en este ejercicio 2017 las diputaciones provinciales recibirán 19,5 millones de euros, los ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes, 15,6 millones de euros, los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, 34,3 millones de euros, el Consejo Comarcal del Bierzo, más de dos millones de euros y otras entidades locales, 4,2 millones de euros. En total, 75,6 millones de euros, 4,78% más de financiación que el ejercicio 2016, que podrán disponer desde este momento en su totalidad las corporaciones locales para desarrollar aquellas actividades de mayor interés para el municipio, pero fundamentalmente también aquellas vinculadas al empleo y a la lucha contra el desafío demográfico. La Consejería de Presidencia también ha presentado para su aprobación al Consejo de Gobierno subvenciones a diversos colectivos por valor de 27.500 euros. El primero de ellos para subvencionar con 15.000 euros a la Coordinadora Castellano-Leonesa de ONGs para el Desarrollo y con ello apoyar el funcionamiento de la entidad y los programas de sensibilización social y educacional desarrollo. Hay que recordar que son más de 70 entidades las que están en el torno de esta coordinadora. Igualmente, la Asociación ISPASANTE recibirá 10.000 euros para atención a mayores y dependientes castellanos y leoneses residentes en Bélgica, más del 20% de los beneficiarios de esta asociación. Y la Federación de Abogados Jóvenes de Castilla y León recibirá también 2.500 euros para financiar gastos derivados de la actividad y funcionamiento de su federación. La Consejería de Economía y Hacienda ha presentado para su aprobación la bonificación de créditos a través de financiación con una subvención directa a Iberaval por importe de 3,36 millones de euros. Se trata de bonificación de créditos a pymes, emprendedores y autónomos, 12 líneas de apoyo, créditos de entre 6.000 euros y 600.000 euros, con periodos de amortización que van de los 12 meses a los 15 años. Con ello, se puede alcanzar una bonificación del 2,75%. Se estima que con este programa se movilizan 78 millones en préstamos competitivos que permitirán impulsar 750 proyectos empresariales. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha aprobado los requisitos, un decreto de requisitos para la autorización de centros sociales destinados a la atención a personas mayores. Decreto que, como recordarán, fue objeto de ampliación de información por parte del Tribunal Superior de Justicia que se consideraba el estudio de repercusión y efectos presupuestarios, es decir, la memoria económica. Un problema formal que se subsana en esta nueva regulación en la que se incrementa el detalle con el que se hace esta valoración del impacto económico del nuevo decreto, teniendo en cuenta que se trata de un decreto que permite la actividad de estos centros y la atención personalizada a cada uno de los ciudadanos, teniendo en cuenta sus necesidades y sus prioridades y, sobre todo, su propio estilo de vida. Cada persona mayor, en cualesquiera de todos estos tipos de centros en los que se puede atender, incluso en su domicilio, tiene garantizada una atención directa, permanente, personal y adecuada a las necesidades y a los gustos de cada persona. Un modelo con grandes resultados en la implantación en los más de 100 centros en los que está implantado y que, en este momento, continúa nuevamente su tramitación sin alteración respecto al funcionamiento y a las previsiones, teniendo en cuenta, además, que es una norma con alto nivel de consenso en todo el sector y que lo que pretende es mejorar la calidad de vida de las personas mayores esté atendida con cualesquiera de los servicios que se regulan en la norma. También la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha aprobado la subvención al Ayuntamiento de Valladolid de 466.400 euros para el funcionamiento del centro de estancias temporales para personas mayores, 30 plazas, que ofrece cuatro tipos de estancias temporales y que, en el año 2016, permitió atender un total de 11.000 estancias que correspondieron a 252 ingresos de diferentes características. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha aprobado una aportación de 250.000 euros a Somacil para avanzar en las obras de abastecimiento en el municipio de Fabero, en León, derivado del incendio que el año pasado ocasionó problemas para el suministro de agua en el Valle del Arroyo. Asimismo, la Consejería de Fomento ha presentado para aprobación una subvención de 30.000 euros al Ayuntamiento de Navalilla, en Segovia, para mejorar la calidad del agua potable. Se financia con esto el 85% del coste total de la obra de construcción de un sondeo para la captación de aguas subterráneas en la zona. La Consejería de Sanidad ha presentado varios expedientes para aprobación en el Consejo de Gobierno. El primero de ellos es para destinar tres millones de euros a la compra de tecnología diagnóstica de última generación, vinculada al comienzo de la ejecución del acuerdo firmado con la Fundación Amancio Ortega. De los tres millones de euros, dos millones 178.000 servirán este mismo año para la instalación de seis nuevos mamógrafos digitales de última generación con tomosíntesis y 899.483 para la compra de 95 monitores de radiología digital. Con esto se inicia, como digo, y se activa el convenio suscrito con la Fundación Amancio Ortega. Además, para el suministro sanitario en los hospitales de Burgos, Salamanca, León y Zamora, se ha aprobado una subvención de 2,2 millones de euros en su conjunto, de los cuales 1.267.000 euros permitirán contratar siete medicamentos para el Complejo Asistencial Universitario de Burgos durante dos años, fundamentalmente antivirales para infecciones causadas por retrovirus. 357.461 servirán para que el Complejo Asistencial de Salamanca tenga esténs periféricos y caroteideos para el servicio de radiología intervencionista durante un año. 294.636 irán destinados al Complejo Asistencial Universitario de León para suministros de punción durante un año y 295.007 euros al Complejo Asistencial de Zamora para la adquisición de endoprótesis usadas por el servicio de digestivo. Igualmente, la Consejería de Sanidad ha presentado para su aprobación una subvención de más de 1,2 millones de euros para investigación sanitaria. Una importante cifra, de la cual más de 800.000 euros, 816.000, irán destinados a centros vinculados a la Universidad de Salamanca o directamente a la propia universidad y 417.000 a la Universidad de Valladolid y los centros de investigación asociados. En concreto, una primera ayuda de 702.770 euros tiene como destino el Instituto de Investigación Biomédica en Salamanca. El segundo expediente, 395.000 euros, permitirá el impulso a la medicina regenerativa y a la terapia celular. En concreto, 82.000 euros directamente a la Universidad de Salamanca, al Centro de Investigación del Cáncer, 32.000 al Instituto de Neurociencias de esta misma universidad y 281.000 a la Universidad de Valladolid para actividades en el ámbito de la ophthalmología. Finalmente, el tercero de los expedientes, 136.818, irán al Instituto de Biología y Genética Molecular. Por lo tanto, como digo, 1,2 millones de euros para subvencionar diferentes procesos de investigación sanitaria. El último de los expedientes presentados por el consejero de Sanidad para su aprobación es para la colaboración con 225.000 euros con varias asociaciones de pacientes de la Comunidad de Castilla y León. En concreto, tres asociaciones cuya finalidad es ayudar a las personas con enfermedades limitantes como la escoliosis, las lesiones medulares o la parálisis cerebral. 18.333 euros a la Asociación de Escoliosis de Castilla y León, 100.833 euros a la Federación Castellano-Leonesa de Asociaciones de Atención a Personas Afectadas por Parálisis Cerebral y Discapacidades a Fines, ASPACE, y 105.966 euros a la Asociación Aspaín Castilla y León. La Consejería de Educación ha presentado dos expedientes para la aprobación por el Consejo de Gobierno. El primero de ellos, para una inversión de 2,8 millones de euros que va a permitir hacer la tercera ampliación del Centro de Educación Infantil y Primaria Los Adiles de Villavispo de las Regueras, en León. Se trata de una financiación que, durante 12 meses, que es la previsión de ejecución, permitirá la ampliación de este centro, que en este momento cuenta con 18 unidades, y pasar de las 6 que tiene infantil a 9 y de las 12 que hay en primaria a 18. Esto permitirá mejorar la atención de los más de 500 alumnos con los que el centro cuenta actualmente. La financiación en este momento son 2,8, como digo, millones de euros. Y, asimismo, se han aprobado, a propuesta de la Consejería de Educación, siete nuevos currículos de formación profesional, cuatro de ellos, y de formación profesional básica en la comunidad autónoma. Los proyectos asociados a la formación profesional, títulos profesionales, se corresponden con las especialidades de técnico de emergencias y protección civil, el modelo de metales y polímeros, técnico superior en energías renovables y técnico superior en centrales eléctricas. Y los tres decretos que desarrollan currículos de formación profesional básica en los títulos profesionales, de aprovechamiento forestal, mantenimiento de viviendas y actividades domésticas y limpieza de edificios. Por lo tanto, ocho nuevas titulaciones para fomentar la FP, fundamentalmente, la FP dual, vinculada con el sector empresarial y sus necesidades. La Consejería de Cultura y Turismo ha presentado para su aprobación una subvención de 200.000 euros a la Fundación Antonio Pereira para la divulgación cultural y científica y de interés social que lleva a cabo esta entidad vinculada a quien, como sabe, divulgó la obra literaria del inscriptor que fue Premio Castilla y León de las Letras en 1999. Fuera ya del orden del día del Consejo de Gobierno, se han presentado informaciones por parte de algunos consejeros, en concreto, la Consejería de Agricultura y Ganadería, hemos informado de que durante el mes de agosto se van a convocar subvenciones por valor de 78 millones de euros para el sector agrario, para el sector agrícola y ganadero, a través de diferentes convocatorias que se irán publicando. Mañana mismo se publicará la línea de ayudas para incorporación de jóvenes y la modernización de sus explotaciones y también la de modernización de aquellas explotaciones que no están vinculadas a jóvenes. Como saben, fue un compromiso simplificar toda la tramitación, desvincular las ayudas a los jóvenes de las que no lo eran, que ralentizaban los procedimientos, y mañana ya se convocarán estas líneas de ayudas de mejora, como digo, de jóvenes y de incorporación y modernización de sus explotaciones. Además, se convocarán las órdenes vinculadas a la convocatoria de pólizas de seguros agrarios, 5,6 millones de euros, que permitirán fundamentalmente cubrir daños en producciones agrícolas. Además, desampliación de plazo del suministro de agua a explotaciones y el fomento de razas autóctonas. A lo largo de este mes se irán convocando estas órdenes, además de estar en este momento haciendo pagos por valor de 36 millones de euros para las ayudas agroambientales en el sector, de modo que prácticamente ya se está al día al pago año vencido de las ayudas agrarias vinculadas al sector y hemos conseguido actualizar estos periodos de pago. El segundo de los temas, como pueden imaginar, ha sido el análisis de los datos de la EPA correspondientes al segundo trimestre del año 2017. Una conclusión clara de estos datos, hay más empleo y menos paro que hace un año, pero es que además está creciendo más rápido el empleo indefinido que el empleo total, es decir, estamos hablando ya de empleo de calidad. La población ocupada en este momento es de 975.100 personas, un 1,67 más en este trimestre, por lo tanto, estamos cada vez más cerca de ese objetivo del millón de ocupados. 14.400 empleos más que hace un año, un 1,5% más y, sin embargo, un 2,8% de personas asalariadas con contrato indefinido, es decir, el empleo crece un 1,5%, el número de contratos indefinidos un 2,8%. Esto es lo que nos hace pensar y nos hace ver claramente que el empleo que se está creando es empleo de calidad y que cada vez hay más empleo indefinido en Castilla y León. Si hablamos de los ocupados en el trimestre, vemos que hay 16.000 personas ocupadas más que en el trimestre anterior, un 1,67% más y que, por lo tanto, estamos en 12 trimestres continuados donde la población ocupada se incrementa en Castilla y León. Baja también el paro, 164.700 parados, una cifra importante por la que hay que trabajar y hay que seguir insistiendo en las políticas de activación de la economía y de generación de empleo. No hay motivo para la complacencia, hay que trabajar por estas 164.700 personas en la línea en la que se viene haciendo en Castilla y León. Es un 11,67% menos paros, menos personas paradas que, precisamente, hace un año. Es decir, hay 21.800 personas paradas menos en Castilla y León que hace un año. Casi tres puntos menos que la media nacional. 14 trimestres continuados del descenso de la población parada interanual, 6.300 parados menos en este trimestre. Pero, además, crece la población activa. Estamos hablando de 9.700 personas más activas que el trimestre anterior, 1.139.800 activos en Castilla y León en este momento. Por lo tanto, datos buenos del paro que nos permiten no solo hablar de que la tendencia al mantenimiento de la actividad, al crecimiento del empleo en Castilla y León se está consolidando después de 13 trimestres, como estamos viendo, sino que, además, cada vez hay un mayor empleo estable, más empleo de calidad. Aún así, prudencia, como no puede ser de otro modo, y esfuerzo mantenido para que las más de 164.000 personas que aún están en situación de desempleo puedan encontrar un puesto de trabajo cuanto antes y, además, adecuado a sus expectativas. Estos son los expedientes que hemos visto en el Consejo de Gobierno y, a partir de este momento, como siempre, a su disposición. Sí, se reduce el desempleo, lo que pasa es que lo hacen un porcentaje menor que en el conjunto de España. Creo que en España es un 8% y aquí un 3,6. No sé cómo valoran ese dato y también quería preguntarle por si han hablado en el Consejo de Gobierno del informe de los expertos en materia de financiación autonómica y si puede valorar algunas de las medidas porque se habla de copagos, se habla de reducir las deducciones del IRPF e incluso la posibilidad de que las comunidades autónomas no pudieran rebajar el mínimo personal. No sé qué valoración hacen de esas medidas. Sí, en cuanto al paro, la valoración yo creo que es positiva, baja el paro y estamos casi tres puntos menos que la media nacional. La evolución de España y de Castilla y León va de modo diferente. Quizá hemos recuperado antes en Castilla y León, por lo tanto, lo importante es ver cómo vamos nosotros y qué seguimos por delante de la media nacional. Pero sobre todo quiero destacar el dato de que si bien tenemos 14.400 empleos más que hace un año, es decir, estamos en un 1,51% más personas empleadas que hace un año, frente a este 1,51% el crecimiento de los contratos estables de los asalariados con contrato indefinido es del 2,8% y creo que esto es muy importante porque ya no se puede poner en duda la actividad ni se puede poner en duda el tipo de empleo que se está generando, los datos creo que son contundentes, hay que seguir trabajando para que esto aumente, se mantenga y además las personas que hoy todavía no tienen puesto de trabajo lo puedan alcanzar. por lo tanto lo importante es trabajar para que esto se siga manteniendo y siga ampliándose este porcentaje tanto de personas ocupadas como de asalariados con contrato indefinido. En cuanto al tema de los expertos efectivamente ha sido uno de los temas que se ha comentado esta tarde como saben hay consejo de política fiscal y financiera en Madrid la consejera acudirá los temas son presupuestarios como ya saben y como estaba previsto ayer se recibió el ministro Montoro distribuyó el informe de los expertos se abre un periodo de valoraciones políticas y lo que se ha acordado en el consejo de gobierno es que el experto va a venir a explicar al consejo de gobierno las valoraciones como se ha desarrollado todo este proceso para llegar al informe es decir que Jaime Rabanal vendrá a un consejo de gobierno pues se puede ser se ha invitado ya pues el próximo o el que tenga disponibilidad posiblemente el próximo que celebremos para explicar el documento desde luego creo que lo que hay que hacer en todo caso es agradecer a los expertos el trabajo que han realizado seguro que no ha sido un trabajo sencillo es muy complicado llegar a estos acuerdos y ahora se abre un calendario de negociación que todavía no conocemos no sabemos si esta tarde ya la consejera le plantearán este calendario de negociación esperemos saber a que termine la reunión del consejo de política fiscal y sepamos si ya se abre ese calendario de negociación política bueno hay temas como saben que parecen más complejos que otros de aplicar es positivo el que se hable de un consenso entre todas las comunidades autónomas de avanzar en mayor igualdad entre todas las líneas impositivas en la mayoría de ellas a nivel autonómico el que se busque ese acuerdo es importante el que se hable de buscar acuerdos incluso con las aquellas autonomías que tienen sistemas forales o sistemas diferentes al ordinario como Castilla y León y también es importante que se hable de la necesidad de un modelo suficiente y sobre todo de que el modelo actual es insuficiente y que hay que establecer criterios en los que se tengan en cuenta elementos que desde Castilla y León venimos defendiendo se habla de mantener la financiación suficiente sobre todo para los servicios esenciales y tener en cuenta la demografía por lo tanto creo que es positivo pero insisto el documento oficial todavía no hemos tenido casi tiempo de verlo conocemos las informaciones desde hace muy poquito tiempo y lo importante va a ser que don Jaime Rabanal vendrá al Consejo de Gobierno a explicarnos cómo se ha producido toda la secuencia Si volviendo al tema de la EPA ha hablado del número de incrementos de los ocupados pero solo voy a decir que respecto al último año ha habido una bajada de ocupados y en segundo lugar usted ha hecho referencia a empleo de calidad ¿cómo se puede hablar de empleo de calidad cuando por ejemplo en el sector servicios los salarios están en 600-700 euros y recordemos que el sector servicios viene a representar el 60-70% de los salarios y de la ocupación de esta comunidad El empleo de calidad está asociado y yo creo que está claramente diferenciado en cuanto al número de asalariados indefinidos que hay en este momento es decir se está mejorando la calidad del empleo toda vez que se habla de empleo indefinido otra cosa es que podamos empezar a hablar y no son datos de la EPA de lo que puedan ser los convenios colectivos de determinadas personas o determinados determinados acuerdos que lógicamente y como bien sabe dependen de iniciativas nacionales los convenios colectivos para cada uno de los colectivos valga la redundancia viene asociado al convenio que a nivel nacional opera para ese sector por lo tanto desde luego es importante trabajar en que cada vez haya mayor que el convenio colectivo recoja una financiación cada vez más adecuada unos salarios cada vez más altos sin ninguna duda pero la línea de trabajo la evolución de los datos del paro de los datos de la EPA cómo va evolucionando y cómo va evolucionando la contratación indefinida creo que nos permite hablar de recuperación del empleo de recuperación de los salarios indefinidos de los puestos de trabajo perdón indefinidos y por lo tanto de ir mejorando la calidad en el empleo y no sé si ya que Rabanal va a venir al Consejo de Gobierno a exponer el informe si se han planteado convocar un Consejo de Gobierno extraordinario ya que está previsto que durante las dos próximas semanas no haya esta reunión el próximo Consejo de Gobierno será el lunes día 21 si a mí me gustaría hacerle dos cuestiones no sé si tiene conocimiento esta especie de guerra que hay entre la confederación hidrográfica del Duero de comunicados cruzados y los profesionales del campo a cuenta de los regadíos esa es una cuestión y si tiene conocimiento de las quejas que hay a cuenta de los conejos y también de los topillos gracias sí en cuanto al tema del control del agua es cierto que es un año muy complicado por la sequía y por la falta de recursos hídricos no sólo no llovió cuando correspondía sino que no ha llovido tampoco después y por lo tanto la capacidad de los pantanos está muy mermada seriamente mermada la confederación tiene que garantizar dos cosas el agua de consumo humano sin ninguna duda y el caudal ecológico necesario para mantener la actividad de los ríos y la capacidad de suministro para las personas para todos y cada uno de nosotros y el resto corresponde a una normativa muy tasada en la que lo importante es que allí donde los regadíos están modernizados lógicamente se optimiza el agua y hay más posibilidades de con muchísima menos agua hasta un 40% menos de cantidad regar más extensión por lo tanto es una situación complicada depende de la confederación hidrográfica lógicamente nosotros estamos hablando permanentemente con ellos para que el reparto sea equitativo y podamos llegar al mayor número de espacio territorial posible dentro de las limitaciones que todos sabemos que hay durante este año y que están derivando además en que en algunos países ayer conocíamos como Italia por ejemplo que es el segundo año consecutivo que tiene una situación de estas características ya ha limitado el uso de consumo humano por lo tanto hay que ser prudentes es muy importante regar es importante buscar ese equilibrio con la necesidad de garantizar el uso de agua para el consumo humano me preguntaba también por las conejos y topillos bueno el tema de topillos está haciendo un seguimiento permanente como no puede ser de otro modo en algunas zonas es importante saber que estamos trabajando en una regulación preventiva ante situaciones de superpoblación de topillos en estos criterios preventivos es importante el tener en cuenta que hay que remover las tierras con frecuencia para evitar los reservorios la política vinculada a las quemas en cunetas en rastrojos controlados que en este momento lógicamente en el que el periodo de incendios está en un momento complejo no se pueden autorizar desde luego hay que ser muy prudentes pero se está trabajando como digo para que con carácter preventivo se puedan habilitar todos aquellos mecanismos que con carácter preventivo eviten la eclosión de esta plaga y el tema de los conejos me consta que la consejería de fomento y medio ambiente también está trabajando porque bueno pues el haber menos aves rapaces también incluso poniendo nidos de aves rapaces para ver si se reduce autorizando la caza en todo tipo de periodos hay problemas cuando hay población próxima y en verano en los pueblos hay más población hay que garantizar las distancias y bueno pues volvemos al mismo punto hay que buscar ese equilibrio entre la convivencia humana y determinadas situaciones complejas y el tema de los conejos está siendo complicado si volviendo a los topillos desde la consejería sí que se ha notado un incremento de la presencia de estos roedores en tierra de campos hay un punto hay un punto muy concreto en la provincia de Palencia que es donde siempre surge y hay que esperar a ver si hay un poco de humedad para poder remover el terreno es lo que hay que hacer en este momento se consiguió con muchísimo esfuerzo tener un plan preventivo un plan fitosanitario para luchar contra esta plaga en el que se habilitaron por acuerdos nacionales y europeos el uso de todo tipo de mecanismos incluido el rodenticida pero se logró en esa ocasión porque el producto está prohibido a través de la Comisión Europea no se fabrica es decir utilizamos el producto que se tenía almacenado y fue suficiente pero no existe ese producto por lo tanto lo importante lo debemos prevenir no podemos hablar de plagas se controló en su momento la eclosión fue muy costoso controlar la eclosión sí que es importante hacer un llamamiento a todos los agricultores para que realicen las prácticas que ellos perfectamente saben que acaban con esta situación el compromiso debe ser de todos y cada uno de nosotros la administración puede ayudar pero solo ayudar quien lo ve quien lo detecta y quien tiene que realizar las prácticas agronómicas adecuadas es quien lo tiene presente y en estos términos lo explicamos el otro día precisamente en Valencia ¿y hay preocupación? no por los topillos en principio no digo insisto está muy localizado en una zona en la que con carácter general existe más población de la habitual si perdone que insista sobre el informe de Rabanal pero es que me parece de aquí a un mes la Junta no va a conocer en profundidad el informe no va a haber alguna reunión me imagino que se lo trasladará a la consejera de Hacienda le digo que el informe lo hemos recibido ayer lo está conociendo lo hablarán se verá el calendario de negociaciones políticas se estudiará y además escuchará al experto yo creo que más no se van a tomar decisiones en una administración autonómica en base al informe primero vamos a escuchar al experto y después vamos a ver el calendario político que se marque desde el gobierno y iniciar la actividad por lo tanto lo que vamos a hacer es estudiar el informe como corresponde ya mismo no vamos a esperar perdón llegó ayer por lo tanto pues empezaremos a estudiarlo ya respecto al acuerdo de los centros sociales que viene a subsanar lo que decía el TSJ hablaba de memoria económica ¿se puede cuantificar o es que a mí se me escapa que memoria económica no tiene que ver con dinero? no, la memoria económica no en cuanto a cifras sino en cuanto a las necesidades de personal asociado a cada uno de los servicios está todo recogido en el decreto estaba ya previsto lo único que se hace en este caso es explicitarlo más nada más allá haga falta hacer un análisis más exhaustivo del informe no sé si de algunas de las medidas puede haber al menos alguna valoración general de la Junta me refiero a las medidas las medidas que suponen que la Junta pueda tener las comunidades puedan tener más ingresos se habla de copago de reducir las deducciones del IRPF que no sé si son las fórmulas que otras veces no se han defendido entonces no sé si en ese sentido bueno lo que hace primero hay que estudiar el informe con rigor insisto llegó ayer a última hora y no lo hemos podido hacer valoraciones sobre lo que hemos podido leer en medios y en teletipos es complicado y sin hacer un análisis profundo del informe porque quizá tampoco todo el contenido hayamos sido capaces de visualizarlo en este momento por lo tanto creo que hay que ser rigurosos estamos hablando de un tema muy serio en el que queremos que sirva de base para ese nuevo modelo de financiación y que haya recursos suficientes para prestar los servicios esenciales en Castilla y León y que esas entregas a cuenta se ajusten a las necesidades de la población de nuestra comunidad autónoma por lo tanto hay que estudiar el informe más valoración valoraciones más allá de lo que pueden ser las que hizo ayer la propia consejera pero de cosas puntuales no podemos hacer vamos a estudiar el texto con rigor y con profundidad vamos a escuchar a don Jaime Rabanal y en virtud de eso ya sí que podremos con la información clara y estudiada y analizada convenientemente poder tener un posicionamiento hay muchas medidas que se plantean otras como alternativa y además lo que sí que parece subyacer de todo el documento es de que el hecho de que haya unanimidad o acuerdo por parte de todas las comunidades autónomas esto no parece sencillo a priori pero es lo que parece subyacer insisto sin haber tenido tiempo de analizar a fondo el documento ¿no? Sí quería preguntarle sobre el tema este de las vacaciones escolares de Semana Santa la propuesta que ha hecho el consejero de Educación de que sean los consejos escolares los que un poco decidan si lo quieren hacer en la misma Semana Santa o la semana posterior el pronunciamiento del Partido Popular a nivel regional y también en Valladolid y también hoy el Ayuntamiento de Ávila el alcalde de Ávila que considera que las vacaciones deberían desarrollarse en la Semana Santa no sé cuál es la opinión de la Junta respecto a este tipo de posicionamientos que se están produciendo tanto el Partido Popular por ejemplo no sé bueno realmente el planteamiento es el que está regulado en la orden realmente el artículo creo que el artículo 9 de la propia orden de la Consejería de Educación lo que plantea es que haya posibilidades de adecuar las vacaciones de Semana Santa a lo que pueden ser las festividades locales o municipales en cada una de las provincias y que esto se pueda además consensuar y decidir en los consejos escolares por lo tanto los municipios lo que están haciendo es en virtud de esa posibilidad que les habilita la norma de la Junta de Castilla y León hacer el planteamiento que les corresponda es importante el buscar el equilibrio necesario sin ninguna duda entre lo que pueden ser los intereses del colectivo educativo del sector de la educación y de lo que es el atractivo turístico importante que genera la Semana Santa en Castilla y León por lo tanto creo que es positivo el que se utilice esta posibilidad este artículo 9 que habilita precisamente la orden de la Consejería de Educación para adoptar las medidas que correspondan y que en cada municipio consideren adecuadas por lo tanto no hay nada más que una posibilidad que se ofrecía y que se está aprovechando por los ayuntamientos como corresponde para eso era precisamente para dar estas posibilidades sin ninguna duda desde luego el Partido Popular lo está aprovechando hay una PNL que vincula para dentro de dos años por lo tanto absoluta coordinación sin ningún problema respecto a las ayudas de incorporación de jóvenes no sé si nos puede recordar el presupuesto que tienen o que nos cuentan más o menos cada expediente que media tiene de ayuda para las ayudas de incorporación de jóvenes que se convocarán mañana estamos hablando de 70 millones de euros para incorporación de jóvenes y modernización de explotaciones de las cuales la mayor parte lógicamente van a la a la financiación de incorporación de jóvenes y modernización y el resto a lo que puede ser la la modernización no de jóvenes 55 millones van destinados a mejora de estructura de producción y modernización explotaciones agrarias y 15 a la modernización de explotaciones que no son jóvenes ¿Alguna cuestión más? Pues feliz verano para todos y nos volvemos a ver el el 21 el 21